Aparece Javi Conde también, luchando por el... Manuel Conde tiene la plata, Javi Conde tiene el bronce Aparece Conde, aparece también Javi Conde lo fue porque el comedor Conde tiene la plata de Conde también, el bronce le tiene de momento también Conde pero la prueba de Javi Conde, Zabaleta se ha quedado cuarto, restaurado El comedor, Zabaleta, y ojo porque el regional está así Primero de Conde, segundo, Conde, Tercero Conde Y van a aparecer los comedores ya, de Más Conde, Cinqueita, ahí están Los comedores que van a salir ahora De la Conde, Patatau, vamos a Patel Espira Ahí va para Priga Ahí está Juan Priga Ahí está Caño Pría Ahí va, Ayúque Ahí también Nadie hojo, ahí están los cincuenta, primero Comics Segunda posición Para el corredor Como El conjunto de medio pie Sale ahora Ahí está la salida Para los distancias Prieto Vemos como sale Prieto Y Rafa Pola Sale ahora Rafa Pola también En el regional Rafa Pola venía al cine Vemos ahora Como aparece Pola Y ahí está la categoría De Máster 40 Que va a salir Vamos a ver quien domina Primera posición para el líder Ahora sí Segundo Herria Primer cántabro Burgos Herria Segundo Tercera posición Para el corredor Andrés Jiménez Ahí está Cuarta plaza Para el deportista Dónde los tiza Y negreta bronce Negreta bronce Herria Ero Verden los tiza Plata Bronce para Oscar Regrete De momento En la clasificación Del campeonato de Cantabria De Máster 40 Con esa cabeza de carrera Para Enigo Burgo Vemos cómo está Rodale Burgo, ¿eh? Seis a final. Y no es primera posición para Índigo Burgo que está siguiendo el coronel Iván Elia. El coronel en puente y el doctor. Primera posición para Burgo. El mayor de oro de momento en el mundo todavía es Rodale Elia. Y atención a Borostista Norta que está venciendo el carrerón y que se está metido en el cuello. El titán de Greta, unido por un reto. Aparece ahora en la medalla del frente corredor de Coimbra. Y ahí está esa llenada de corredores ya. A la gran carrera de Alfonso. Con la cabeza de Canela, el máster de 50. Para el corredor de Yuri. Ojo. A talla el queso de momento. Ojo también. A copo que es plata. Y el bronce le corresponde de momento a Javier Conta. El coronel Iván Lombán. En el campeonato de Cartagena. El máster 40 está dominando. La cera. El corredor de la media. Con los cántaros la segunda plaza. Y sí. Ahora el corredor de los tijas. Y atención a la tercera posición. Vamos a ver. Esa lucha que nos ha puesto en la medalla de bronce. Ahí está Javier Conte. Que aparece ahora. Javier Conte. Está. ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias para la venta que está en la venta de Madrid del Pueblo, en una localidad de Torre de la Vega, que debe vivir, que está en la venta de Madrid del Pueblo. ¡Cero! ¡Gracias para la venta de Madrid del Pueblo! ¡Gracias para la venta de Madrid! ¡Gracias para la venta de Madrid del Pueblo, en la venta de Madrid del Pueblo, que está en la venta de Madrid del Pueblo, que está en la venta de Madrid del Pueblo. ¡Gracias para la venta de Madrid! ¡Gracias para la venta de Madrid del Pueblo! ¡Gracias para la venta de Madrid del Pueblo! ¡Gracias para la venta de Madrid!